Es el artista revelación del momento Condado Club Denia presenta Estoy borracho otra vez Intentando entender Sebastián Yatra Sebastián Yatra Sebastián Yatra en concierto El miércoles 22 de agosto Condado Club vibrará con lo mejor del pop latino del momento Sebastián Yatra Tu corazón Ícono de la música latina Hace una parada en el escenario de Condado Denia Dentro de su gira europea Sebastián Yatra No te pierdas a este referente a nivel mundial Y ven a cantar todos sus éxitos a su lado Traicionera No me importa lo que tú me quieras Mentir Aforo limitado Entrada anticipada 15 euros Y VIP palco 25 euros O en el link de nuestra página en Instagram Condado Club Reserva tu VIP en el 601-602-030 El miércoles 22 de agosto Sebastián Yatra Es la voz de Condado Club Denia Código FM Emisora Oficial El miércoles 23 de agosto Oficial El miércoles 23 de agosto El miércoles 23 de agosto Es la voz de Condado Club